Nabi, Nabi, elige, Alita en piso gíben o marea O marea Alita en piso gíben o marea No, por la de no Es que María me relaja Alita en piso gíben María me relaja Porque me estás dejando toda Marca y tú es todo Tú me quieres mucho No, cuando te diga la parte guay no Eh, no es un violín, bueno Es más bien Tiene violini No, 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 ahora viene esto Bueno, espérame Bueno, que me... ¿Qué pasa? No, 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 no Es un violín, es un violín Yo creo que lo voy a poner ¿Alguien lo quiere? ¿O meterlo en un maricón? Sí, sí ¿Por qué?